Hola cocinillas, ¿qué tal estás? Yo soy Sergio, este es el canal de Bluni y hoy vamos a ver una cocina de forma cuadrada que tiene unos 15 metros cuadrados aproximadamente de tamaño. Quédate con nosotros y vamos a descubrirla. ¡Vamos allá! Bien, estamos en la ciudad de Alcañiz, entonces Alcañiz es una ciudad que está a hora y media de Zaragoza, así que hacemos trabajos fuera de Zaragoza. Entonces, esta es una cocina de 15 metros cuadrados, vamos a hablar un poquito del amueblamiento, luego hablaremos un poquito de la encimera y finalmente del electrodoméstico. Entonces, ¿amueblamiento? Bueno, las cocinas cuadradas son realmente complicadas, son difíciles de aprovechar, son más fáciles de amueblar las cocinas que son más rectangulares. En este caso tenemos la ventaja de que la cocina, aunque sea cuadrada, tiene superficie abundante, son 15 metros cuadrados. Entonces, básicamente, la cocina tiene tres zonas, una zona que es la zona de bancada, que es la zona que tenemos aquí, y que tiene lo que sería el fregadero y la placa de cocción. Entonces, tenemos unos muebles bajos, donde caben los platos, caben los cubiertos, tienes zona de almacenamiento, tienes un panero y tenemos la placa para cocinar. Y luego, en el otro lado tenemos, la otra parte de la L, es la zona de aguas, donde tenemos simplemente el lavavajillas y el fregadero. Todos los muebles altos ya son muebles de almacenamiento, salvo el que tiene integrada la campana extractora. Muy bien. Luego, detrás de mí, ¿qué tenemos? Tenemos zona puramente de almacenamiento. Tenemos tres columnas súper chulos, que me encantan estas columnas, o sea, me encanta la composición de columna, columna y en medio, columna, adorno y micro. Cuando le ponemos tirador grande. Entonces, le ponemos un tirador súper grande, súper chulo, ha sido ya en muchos vídeos del canal, y va a mismo color que gola y zócalo, que son los elementos por donde se mete la mano para abrir los muebles de cocina, cuando hacemos una cocina sin tirador, en una cocina ya de un poquito de nivel. Cuando hacemos cocina sin tirador, en cocina barata, siempre vamos a la puerta uñera, pero cuando vamos a cocina buena, siempre vamos a gola. Entonces, tenemos gola, que es el perfil que va en el casco, no en la puerta, que va en color brunito. El zócalo en aluminio, en el mismo color, y los tiradores en el mismo color. Entonces, me parece que queda súper chulo, puerta entera, horno micro y otra puerta. Y luego ya tenemos lo que sería la zona de desayuno. Tenemos unos cajones de 120 muy grandes para meter más cosas, pero sobre todo lo que tenemos es ese sobre encimera, que es esta columna que tenemos aquí, que es una columna que empieza en la encimera y donde cabe el tostador, donde cabe el desprimidor. Entonces, toda la cocina va en gris, y lo que es la encimera de esta zona va en roble. Entonces, esto es encimera laminada. Como tantas veces hemos hablado en el canal, tenemos en el mismo acabado de puerta, encimera. Entonces, tienes encimera laminada que puedes sacar el desprimidor, puedes poner la cafetera, puedes tostar algo que si se mancha, lo puedes limpiar con un estropajo. Lo fregas con jabón y un estropajo y lo limpias. No es un producto delicado, sino que es precisamente todo lo contrario, súper resistente, con lo cual nos viene muy bien para las zonas de desayuno. ¿Y qué más hemos puesto? La mesa. La mesa para comer va a ser una mesa que va en el mismo acabado que la encimera, pero no es el mismo material. Entonces, en este caso, no se ha optado por poner encimera, que se podía haber hecho, sino que hemos puesto mesa. Mismo dibujo, va totalmente entonado porque es el mismo dibujo, pero el material es diferente. Este no es un material que sea apto para limpiarlo con un estropajo, sino que es un poquito más delicado. Es una mesa como cualquier otra mesa, pero podría haberse hecho también encimera. Pero en este caso, no se ha decidido porque la encimera, al final, es más cara y a veces no hace falta. Aquí sí que venía bien, porque así puedes dejar el exprimidor y la cafetera como quieras, pero aquí, que es para comer, pues decides que pones una mesa normal y listo. Con lo cual, lo tienes fenomenal. Respecto a la encimera, en porcelánico, como tantas veces, porcelánico de 1,2 centímetros, imitación calacata. Es uno de los porcelánicos que más hemos montado en los últimos tres años, particularmente este diseño. Entonces, este calacata es muy bonito, tiene un precio sensacional que también ayuda a venderlo porque en el mueble pagas calidad, en la encimera pagas diseño. Entonces, a nivel de diseño, siempre tenemos algunos acabados que tienen mejor precio porque están, pues bueno, de oferta, por decirlo de una manera. Entonces, entre que es bonito, que la calidad es similar a todos y que luego, por otra parte, el precio también es muy atractivo, pues lo tiene todo. Entonces, pues bueno, tenemos lo que es la encimera, tenemos lo que es el frente y hablando un poco de encimera, sin tener que ver con ello, tenemos el conjunto de grifo fregadero. Entonces, el fregadero, se ha puesto un fregadero muy particular también porque es un fregadero sintético en color blanco. Entonces, ya veis que el color no coincide exactamente con el color del calacata porque los calacatas muchas veces, hay algunos que son más blancos y otros que son menos blancos, pero este es menos blanco. Entonces, no coincide exactamente, pero queda bien. Y luego tenemos ese fregadero que hay que destacar que es un fregadero de dos pozas, pero la separación entre las dos pozas no va arriba del todo como suele suceder habitualmente, sino que está un poquito más abajo. De manera que si quieres utilizar una bandeja muy grande o algún elemento que ocupa más del tamaño de una sola poza, pues bueno, puede entrar en la otra sin estar fuera del fregadero, sino que tiene esa posibilidad de ponerlo más abajo. Y el grifo, que vamos a hablar también de aquí ahora mismo, es un grifo de osmosis extraíble. Entonces, también es de la marca Blanco y bueno, tiene las prestaciones de que es extraíble y es un grifo de osmosis. No hay muchos grifos de osmosis en el mercado que sean extraíbles. Te diría que conozco este y puede que uno más, pero no mucho más. Entonces, pues bueno, no es para nada un grifo barato, pero si quieres un grifo de osmosis y que además tenga la prestación de ser extraíble para poder utilizar un fregadero de dos pozas, que un fregadero de dos pozas es un fregado muy grande, y para aclarar y para limpiar, pues te viene bien que sea extraíble. Entonces, pues tienes pocas opciones, pero funciona muy bien y ya está. Finalmente, respecto a los electrodomésticos, vamos a destacar el conjunto de frigorífico, congelador y horno y micro. Entonces, pues bueno, a mí me parece que es una de las partes más chulas de la cocina y a nivel estético, pues bueno, el frigorífico, todo frigorífico queda oculto y ya está. Tiene la ventaja de que si un día el frigorífico se rompe y el congelador no, como van integrados, pues puedes cambiar una máquina o la otra y da igual si son iguales o no, si fueran libre instalación, si muere el frigorífico, pues tienes que cambiarlo por el congelador. Pero particularmente, estéticamente, me gusta el conjunto de puerta a puerta y horno y micro en el centro. Y el horno y micro en el centro, pues bueno, está muy chulo. Los hemos puesto ya muchas veces en el canal, te dejo aquí un enlace para que puedas ir a verlo en otra cocina que hemos hecho este horno y este micro. Es un horno con capacidad de vapor, tiene una capacidad de vapor del 25% y es un microondas que en lugar de ser la puerta de botón, pues es la puerta de electrónica. Los has pulsado y se abre la puerta del micro. Entonces son unos micros y unos hornos que llevan mucho cristal y llevan poco acero. Entonces, pues bueno, queda muy bonito. Es verdad que el cristal se mancha muy fácil porque es negro y se ve enseguida, pero también es verdad, y fue esta clienta la que me lo descubrió, dice, sí, sí, pero tené en cuenta que el cristal se limpia mucho más fácil que el acero. Entonces, esta línea estética que lleva poco acero y mucho cristal, pues bueno, siempre ha parecido que queda muy bonita, muy en tendencia, va a ser lo que se va a imponer próximamente en los próximos años y parece que ha quedado fenomenal. ¿Te ha gustado esta cocina? ¡Jo, a mí me ha encantado venir al Cañiz a hacer esta cocina! Si te ha gustado este vídeo, acuérdate de darle al like y si te quieres suscribir a nuestro canal, suscríbete, que nos haces un gran favor, acuérdate de pulsar sobre el icono de BluNi y te suscribes en nuestro canal. Y si eres del Cañiz, pues ya sabes, quieres una cocina chupi, vente a Zaraguay y te hacemos una cocina en BluNi. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Chao, chao!